Se van a ir acomodando entre sí, y donde se acarren, ellos van a tocar. Amigos nuestros, ahí te va. Y empezamos. Y no sé quién eres tú, y anoche estuve llorando. Porque me traes arrastrando la colita. Pero con estas rosas blancas, y mis palabras tristes, te dije, no hay problema. No hay problema, Marilín. Aunque sientas de agresia, y te sientas abeja reina, acuérdate donde te conocí. En el apartamento 3, de dicho y conocido hotel de Paso, donde me pediste de reconciliación, y únicamente te di a divorcio. Aunque me están oliendo dejarte, te sigo amando. Pero por una cuestión de amor, no te paniques. Aunque me mande bien, podría poder hacer el número 1, o mejor, tu juguete preferido, o quizás, ni tu olvido, ni tu amante. Gracias. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!